Una pasta diferente al estilo vegano. Buenas tardes, seguimos disfrutando del maravilloso mundo de la gastronomía vegana en Dragon Lab. Buenas tardes, Mary. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos has propuesto para hoy? Pues mira, para hoy tenemos una pasta diferente, que son unos mac and cheese, que están muy de moda ahora, y los vamos a hacer estilo vegano, ¿vale? Estilo un poquito saludable y 100% vegetal. Entonces, para esta pasta tenemos zanahoria y patata, que hemos horneado previamente. Vamos a usar psyllium, que es una semilla que aporta mucha fibra, además de elasticidad, para crear como un queso vegano. Levadura de cerveza, miso, miso blanco, unas especias que son cúrcuma, ajo en polvo y comino. Tenemos nuestra pasta, que puede ser cualquier pasta que queramos. Y para aromatizar vamos a usar albahaca y perejil. Entonces, vamos a ello. Cogemos las verduras, que si están recién horneadas, también las podéis cocer, que tendrán un poquito más de agua, teniendo en cuenta siempre la proporción de agua, ¿vale? Porque hasta están un poquito más secas y si las cocéis tendrán un poquito más de agua para hacer como una crema. Vamos a echar psyllium. El psyllium tenéis que tener cuidado porque genera mucha condensación, absorbe muchísimo el agua. Entonces, echar muy poquito, según la cantidad que hagáis. La levadura de cerveza, que además de aportar textura y muchos nutrientes va a darle un aroma súper rico, como un aroma a queso, que me gusta mucho. El miso, ¿vale? El miso además aquí lo vamos a echar prácticamente en crudo, para que tenga todas sus propiedades, no se pierda lo que es los nutrientes del miso. Las especias. Un poquito de sal. Y un chorrito de limón. Al más estilo murciano. Al más estilo murciano y además es muy conservante. Y ayudará también a darle un toque a lo que es la salsa. Vamos a añadir un pelín de agua para poder batirlo bien. Si lo hacéis cocido, pues no hace falta añadir tanta agua. Veréis que las verduras tienen ya bastante consistencia y sueltarán más agua, pero así al horno, pues sí que hay que añadir un poquito más. Y vamos al lío. Vamos a batir. Con fuerza. Podéis hacerlo en una batidora de vaso, o si no, con esta de mano. A mí me gusta más porque al ser poquita cantidad, se queda mucho más fina. Fue un efecto más refinado, ¿no? Sí. También la podéis colar, pasar por un pasapuré. Entonces, bueno, todo eso lo que hace es que se quede más fina a la hora de mezclarla con la pasta. Huele muy bien. Se nota que le hemos puesto mucho condimento. Sí, al final la cocina vegana también tiene que meterle mucho condimento para que nos sepa diferente, ¿no? Para que nos sorprenda. Vamos a mezclarla con nuestra pasta. Y esto seguro que le interesa a mucha gente, porque en Dragon Lab, además de poder disfrutar de la cocina vegana, también podemos aprender, hacéis cursos, ¿no? Sí, nosotros aquí, Dragon Lab, cuando lo abrimos, lo abrimos con una idea de docencia también, para poder dar cursos, porque empezamos a hacerlo ya en el Jardín de los Dragones y lo hicimos con esa idea. Hemos hecho durante el confinamiento cursos online y, bueno, ahora podremos volver a los cursos presenciales, que nos gusta mucho. Y ahora en septiembre empezamos a tope. Está súper demandado y, sobre todo, hay que traerse, pues, tuppers para llevarse a casa a todo lo que cocinemos. Para probar todo lo que aprendamos a hacer. En redes sociales podemos encontrar la información de estos cursos, ¿verdad? Totalmente. Podéis encontrarla a través de Dragon Lab, a través del Instagram del Jardín de los Dragones o a través del mío personal, que es Vegan Kumari. Ahí anunciamos todos los cursos. Y, bueno, son plazas limitadas, pero voy a poner un cuchillo. Tomen nota, ¿eh? Porque seguro que Mary nos da muchísimos trucos en esos cursos y siguiéndola a través de sus redes sociales. Sí. Vamos a añadirle un poquito de albahaca para que tenga mucho más sabor. ¡Qué bien huele! ¡Y qué buena pinta! Añadezca un poquito de perejil y terminamos con un chorrito de aceite de oliva. Y, como veis, es una pasta súper sencilla, muy rica nutricionalmente. Muy saludable y con muy buena pinta para... ¡Diferente! ¡Ya está! ¡Ya está! Ese es vuestro sello, ¿no? La originalidad en cada plato. Nuestro sello sí es darle la vuelta un poco a todo. Pues nos encanta, Mary, que nos hayas dado la vuelta de esta forma y que hayamos aprendido tanto esta semana de la cocina vegana. Ya saben, en Dragon Lab pueden degustar este y muchísimos otros platos. Gracias, Mary. Gracias a vosotros.